¡Suscríbete al canal! Hola que tal amigos y amigas, estamos en nuestro primer programa en este espacio político, donde hombres y mujeres desfilarán por esta mesa, que serán severamente cuestionados por Sergio Masté y Tony Salmerón, rumbo a las elecciones del 21-22. ¿No es así Sergio? Es correcto Tony, recordemos que en el 2022 se elegirán gobernador y se renovará la Cámara de Diputados en Quintana Roo. Y en esta cuestión tenemos de invitada a una mujer que inició sin querer en la política. Es fundadora de AMGE, una de las creadoras de la Revolución Mexicana de Mujeres Empresarias. Ahora somos AMEXME. AMEXME ya se modificó, como todo en la vida se va modificando. Así es. Dirigente de la Canagraf. Canagraf, que es la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas. Y fuiste suplente de Paul Carrillo en el tren de Paul Carrillo. También. Los de Ocupa es un puesto en Economía, ¿no? En la Dirección de Economía. En la Dirección de Economía. Y se te recuerda por los programas que implementas en aquel momento. Pero ahora, dirigente estatal del Partido Movimiento Auténtico Social. Así es. Así es que da un pasito como empresaria y después dice, pues me voy a dedicar a la política. Pero precisamente Marta Rodríguez, Rodríguez está con nosotros. ¿Cómo comienzas? ¿Cuál es tu aspiración en la vida política? Pues fue un llamado que me hicieron en ese entonces el gobernador del estado, Roberto Borges. Yo realmente, pues un pasito en la imprenta, ¿no? Tengo 34 años, ahora sí, caminando en las artes gráficas. Y me mandó una invitación para participar en ese entonces para ser la suplente de Paul Carrillo. ¿Y por qué te eligió? Nunca tuve la oportunidad de preguntar. Tal vez, mira, como he estado participando en cámaras, en asociaciones, soy fundadora de varias cámaras, asociaciones, participaba en el Consejo Coordinador Empresarial, también participé como socia en Coparmex. Entonces, más bien era como que yo creo que mi perfil de lo empresarial. Y yo creo que por eso él pensó en mi, en tu servidor, aparte, pues yo tengo 34 años aquí, conozco a muchísima gente, he hecho muchas cosas, soy muy inquieta, entonces tal vez ella dijo, bueno, pues tiene ahí un capitalito que puede apoyar en una contienda. ¿Recuerdas ese momento cómo fue la invitación, una llamada, un desayuno, un café? Él usaba, este, ¿cómo se llama? Los Bipper, no, eran, ¿cómo se llama? Los Blackberry. Ah, ok. Me mandó un pin, ya no se usa WhatsApp, ahora eran pin, y me dijo que sí podía apoyarlos en la campaña de Paul Carrillo, y yo le dije que sí, con mucho gusto. Fue el 7 de mayo de ese entonces, que era mi cumpleaños, yo estaba festejando, le dije, sí, gobernador, con mucho gusto, y al último no vi las letras chiquitas, decía, como suplente de Paul Carrillo. A la mano, también era por la cuestión de género, en aquel entonces. Pues ya se movía mucho lo del género, y a lo mejor necesitaba una mujer, y dijeron, bueno, pues Marta Rodríguez, que es la jonjolí de todos los moles, vamos a invitarla. Ajá, pues bien. Y aquí estoy. Y en el 2018 se forma Movimiento Auténtico Social, un partido Quintana Roo ese, platíquenos cómo fueron los cimientos de ese partido. Pues, mira, nosotros hemos estado durante más de 15 años trabajando, tenemos una agrupación, la primera agrupación política que formó la maestra Cecilia Loria, que se llamaba Fuerza Social por México, lo fundamos, y luego fue como una, lo afiliamos al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, y después de eso dijimos, bueno, la maestra Cecilia dijo, vamos a hacer un partido, porque la agrupación política se queda todavía, pues, muy corto, ¿no? O sea, no puedes hacer muchas cosas como un partido político, porque una agrupación política, pues, puedes sugerir a algunos candidatos, y en un partido político puedes poner a los candidatos. Entonces, hicimos las asambleas aquí en el estado de Quintana Roo, conseguimos los afiliados, y nos dieron hace tres años, el 28 de mayo del 2018, nuestro registro ya como el primer partido político del estado de Quintana Roo. Es en diciembre del 2018 cuando toman protesta en los 11 municipios, ¿es así? Sí, así es. Y ya tenemos nuestros presidentes, y competimos para la primera elección. En el 2019, su primera participación, en el que obtienen un poco más del 5% de las votaciones. Casi el 6% de la votación, tuvimos más de 17 mil votos, y tuvimos un diputado plurinominal, que es el José Luis Guillén. Y en el 2021 es su segunda participación, pero ahora lo hacen como en alianza. Así es. Con Morena, y logran un municipio. Así es. Y logran... Ocho regidurías. Tenemos ocho regidurías, un síndico, un presidente municipal, que es Emir Bello Stunk, de Lázaro Cárdenas. Nuestro presidente, pues, es siglado por Más, Movimiento Auténtico Social, y con los votos de Más, logramos esa presidencia. Entonces, estamos muy contentos, la verdad, porque son buenos números. Creo que a tres años de la fundación de nuestro partido, creo que hemos avanzado. Hay allá por ahí una polémica que nos comentaba, y se comenta que en el 2019 más obtiene el 5%, poco más del 5%, casi 6%, como bien dices. Pero en esta ocasión alcanza solamente el 1.85%, o sea, no alcanza ni el 2%. ¿Qué pasó? Así es. Bueno, nosotros en ese entonces, bueno, tuvimos candidatos, tuvimos, cuando tuvimos casi el 6%, tuvimos 15 diputados, o sea, que son gente. 15 candidatos que nos representan como partido. Entonces, es como que se jala más fácil la carreta, ¿no? En esta ocasión, pues, vamos a una coalición, pero casi todas nuestras baterías, pues, sí las pusimos en Lázaro Cárdenas. Entonces, estaba difícil ganar el municipio de Lázaro Cárdenas, pero bueno, lo pudimos tener y estamos, la verdad, muy, muy contentos porque creo que los resultados, aunque tengamos poco tiempo de tener este partido, hemos, en posiciones políticas, avanzamos muchísimo. Se dice que cuando uno logra el 3% en votaciones, corres el riesgo de parar el registro. ¿Qué ha pasado? Bueno, este, de hecho, este, hay alguien ahí que metió como una impugnación de por qué nos seguimos trabajando. Lo que pasa es que la ley, en el artículo 116 de la Constitución, dice que los partidos políticos perderán su registro cuando no tengan el 3% en las elecciones para gobernadores y diputados estatales. Entonces, la pasada elección no fue para gobernador ni diputados estatales, fue para presidentes municipales y diputados federales. Nosotros no somos federales, no podemos poner diputados federales, solo podemos poner nuestros diputados locales. Por eso no es algo que nosotros nos pegue. Claro que hay una controversia ahí, que sé que el tribunal lo dirá y, pues, lo más seguro es que esté a nuestro favor porque realmente no está dentro de la Constitución. Lo que veo, Marta, es que se sienten muy confiados en sostener y mantener el partido. Por lo que te veo, tu postura, tu forma, no, 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 mira, realmente tenemos un muy buen equipo en todo el estado de Quintana Roo. Nos hemos abocado a fortalecer el partido. Yo creo que un partido político debe estar fortalizado por sus militantes, por sus afiliados, por sus simpatizantes. Y nosotros tenemos, pues, sí, sindicatos, agrupaciones, asociaciones que están con nosotros y que vamos sumando. Y sabemos desde que empezamos, la maestra Cecilia Loría sabía que no era un proyecto a corto plazo. Un partido político es un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Cada vez, es lo como tú dices, Sergio, de cómo hemos ido avanzando y lo hemos ido avanzando y consolidando bien, ¿no? No podemos tampoco confiarnos de decir, bueno, no vamos a trabajar, no. De hecho, estamos ahorita en una afiliación permanente, lo vamos a estar hasta diciembre, porque en enero ya empieza el proceso electoral para el 2022. Pero, y además, yo les agradezco, Tony y a Sergio, que nos inviten para saludar a todo tu público e invitarlos a que se suman a este partido. Que le apuesten a un partido que es local, como el Atlante o el Los Pioneros. Porque, este, no hay que ser malinchistas. Hay que estar con los, con los partidos que, donde juegan en cada uno de los estados. Oye, Marta, ¿se están llevando votantes o militantes del PRI? Sí, nosotros, nosotros, este, cualquiera que quiera ser militante de nosotros, a nosotros no nos importa qué camiseta tenga la persona. Si es una persona que sabe, que conoce. De hecho, ¿qué nos preocupa a veces si estamos trabajando? Es la participación de la mujer. Es muy, todavía, es muy baja. Necesitamos mujeres y todo, ahora, por lo de la equidad de género, necesitamos mujeres que les interesa estar en los puestos de poder, ¿no? De hecho, Sergio, para las próximas elecciones del 22, se dice que van a ir puras mujeres. ¿Tú consideras ese hecho? En Quintana Roo, eso se está hablando, pero a nivel nacional, recordemos que se renovan seis gubernaturas. Y de esas se está proponiendo en el Consejo del Instituto Nacional Electoral que tres de esas sean mujeres. Se van a ser mujeres y tres hombres. Tres hombres, para que de esas seis gubernaturas sean tres mujeres. ¿Ha avanzado la participación de la mujer? Sí, mira. Hay los Juanitos y las Juanitas. No, ya no se puede porque, vamos a hacer un ejemplo. Que yo voy a ser diputada y tú vas a ser mi suplente. Ya se está destapando. No, 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 no. Ya te he dicho antes. No, no, no. Es un ejemplo. Tú vas a ser, vamos a ser. Bueno, o sea, no podemos decir que no, ¿no? Pero vamos a hacer que tú eres diputada, él no puede ser tu suplente. Tú eres diputada y yo puedo ser tu suplente. O él puede ser el titular y tú la suplente, pero no puedes poner porque entonces tú renuncias y Sergio ya sube. Esas son las Juanitas. La ley ya está muy definida y dicen no. Mujer, mujer o hombre, mujer y ya si él se quiere ir, no importa que las mujeres sobrepasemos la cuota porque lo que quieren es que haya más participación de la mujer y creo que no tanto que los, no, digo, yo no voy porque si es mujer o si es hombre, ¿no? Si es un hombre y el partido, ese es lo que está trabajando, claro que trabajamos por las mujeres porque somos mujeres y la mayoría que fundamos el partido somos mujeres, pero en realidad nosotros vamos para que hayan hombres y mujeres preparados para tener esa gobernanza porque queremos que haya un buen gobierno, ese es el objetivo, ¿no? Y invitamos a las mujeres pues para que participen, para poderlas empoderar, para poder capacitarlas y para que hagan frente a la cuestión política. Pero yo digo aquí, Sergio, la última, que el MAS y Marta van a apoyar a Cecilia Loría para que vaya como su candidata. Bueno, es nuestra presidenta fundadora, es una mujer, no, yo reconozco, o sea, es una mujer, Cecilia Loría es una mujer muy muy trabajadora, fue secretaria de Educación Pública, bueno, a mí me encanta la Universidad del Caribe que ella fue fundadora, ella fundó la Universidad del Caribe después de, es que siempre hay muchos problemas de que si sí lo hacemos, no lo hacemos, bueno, ella, como te digo, a veces somos tercas, insistentes y persistentes, lo logró y fundó la Universidad, que es una de las universidades más importantes en Latinoamérica y para nuestro Estado, que somos 100% turisterio, bueno, es una excelente universidad, estuvo en el Instituto de la Mujer, estuvo en Conalep, ha estado participando en cuestión de educación y en nuestro partido una de las cosas principales y nuestros ejes es la educación, la salud y la economía del país. Sí, recordemos también que Cecilia levantó la mano, aunque sea de manera tímida en las pasadas elecciones, para competir por la candidatura. Pues no, no, no es nada tímida, eh, la maestra Cecilia. Pero es gracia, o sea, no fue muy contundente. No, 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 bueno, porque. Sí, 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 quiero. Sí, bueno, porque yo creo que todo, cualquier político quiere, tiene, quiere tener una participación, este, trabajas para, para tener esa participación, a lo mejor no es el momento, a lo mejor nosotros estábamos todavía muy verdes, no, pero ya estamos más moradas, no, este, para poder contender tres años para un partido político todavía le falta, pues, más maduración, más afiliaciones, por eso yo siempre estoy invitando a los jóvenes que participen, la política es maravillosa, nos han hecho creer a veces que la política no es tan padre, y sí, es muy, es muy padre que trabajes, que tú, que te involucres, y que además estés en las decisiones de tu estado, y que puedas participar, y sobre todo que hagamos proyectos y planes de las necesidades que nosotros escuchamos, nosotros estamos afiliando y vamos de casa en casa, como los testigos de Jehová, y oímos lo que la gente necesita, porque ese es también un error que le ha pasado a los gobiernos. Los gobiernos hacen lo que creen que deberían de ser, y muchas veces en un escritorio a mil seiscientos kilómetros en México deciden lo que debemos, o sea, me acuerdo perfecto el puente que iban a hacer aquí en el Calinda, ¿te acuerdas? Iban a levantar una barda, y dices, ¿cómo? O sea, nosotros vivimos aquí, nosotros sabemos cuáles son las necesidades, y a veces permitimos que otras personas en un escritorio nos decidan, nos gobiernan, van a poner un muro, o sea, no. Eso es lo que hace un partido político, un partido político de las causas de sus ciudadanos para que hagamos plataformas y proyectos que realmente la ciudadanía quiera, porque son los que mandan, no nosotros. Marta, ¿cuál es el objetivo de un partido político? Pues, él es llegar al poder, gobernar, tener una gobernanza, capacitación para sus militantes. Pero yo lo digo más que eso, Marta y Sergio, la verdad lo pongo en la mesa, es que los partidos solo se crean para buscar el poder efectivamente, pero solo en las elecciones, o sea, no tienen un trabajo previo de consenso a la ciudadanía, es cuando están en campaña y cuando quieren el voto de la ciudadanía, van a su casa a tocar la puerta. Y después desaparecen. Después desaparecen y ya no van ni a darle las gracias. Bueno, miran, yo no sé de los, bueno, sé de algunos partidos, pero nosotros estamos en constante trabajo, todos los días trabajamos. La maestra Cecilia es una mujer de mucha chamba, si ves su face, está desde las seis de la mañana, digo que si no, no, le pregunto si no, si no duerme, este, no, no, está en todo el estado, va a todo el estado, va a este, ¿cómo se llama? Está trabajando, está haciendo alianzas, está resolviendo muchas cuestiones y nosotros estamos caminando y estamos oyendo qué necesita cada distrito, cómo se puede mejorar, cómo se puede hacer una buena plataforma, pero esos son los ciudadanos los que dan todas esas respuestas, no los políticos, porque son los que viven, los que saben la causa, los que están, qué problema hay aquí, aquí en donde estamos nosotros, tienes un problema de estacionamiento, de realidad, de, ¿no? Me conoce bien el centro, tu distrito es el centro, ¿verdad? Es el distrito cinco. ¡Ah! ¿A suavidad? ¿A suavidad? Porque es una mujer empresaria que has ayudado mucho a la comunidad, en grupos, organizaciones sociales, civiles, pues de repente también la gente dice, voy a ver cómo es trabajar del otro lado como político, ¿no? Y creo que eso te ha tocado a ti después de muchos años y bueno, ya te toca. Pues no es que, no, pues yo no creo que a la gente le debe de tocar, la gente se lo debe de trabajar y lo debe de ganar y de acuerdo a sus méritos y a lo que la gente cree y a la confianza que das y si crees que voy a hacer un buen trabajo, es porque lo que lo, como la gente debería de participar, ¿no? Porque puede ser que me toque en una, ¿cómo se llama? Una mansión. No, así cuando te salga, te tocó tu nombre, ¿no? Te lo ganaste. Ah, no, en un sorteo. En un sorteo, ¿no? O que me toque de dedazo o una cosa así. Entonces creo que ahorita hay un proceso que debemos de ser más competitivos, más preparados, ¿no? Las mujeres van en eso, ¿no, Marta? Pues eso es lo que estamos tratando, porque realmente la participación de la mujer apenas está, ¿no? Agarrando velocidad, ¿no? Y ahorita, pues por desgracia, necesitamos que utilizar la ley para poder tener esa equidad. Si no, pues no, no la existiera. Oye, ¿y si crees que las mujeres de Quintana Roo estén preparadas para gobernar nuestro estado? Las mujeres estamos preparadas para todo. Hasta para tener hijos. Oye. ¿Y Marta Rodríguez le gustaría ser candidata a diputada? Sí, claro. No es tanto por el, quiero ser la diputada, ¿no? A mí me gusta ayudar a la gente, participar en mi comunidad, y lo puedo hacer con cualquier título y en cualquier lugar y sin título también. ¿Les van a hacer caso a alguien? ¿Les van a hablar al oído o se manda solo? ¿Yo? Sí. Bueno, yo me mando sola. No sé. Los demás. Pero... ¿En más se mandan solos? ¿En más nos mandamos solos? No, no es que nos mandemos solos. En más tenemos un comité, un comité donde sesionamos. Pero son de la alianza, ya con eso ya me decepciona. Mira, a veces las... Ahorita, por ejemplo... A ver la alianza y luego, no, quién sabe qué va a pasar en esas alianzas. Pero las alianzas... Haces una alianza, termina la alianza y después te vuelves... No quiere decir que tengas que ser siempre la alianza. A lo mejor podemos hacer una alianza. Pero es... No... Eso se consultó. No fue una decisión de... Así de... Vamos en la alianza. No. Los compañeros decidieron que es una... Para nosotros, como un partido pequeño, tener una alianza con el partido del poder en este momento y que ellos acepten que nosotros estemos con ellos, con el poder que se tiene, pues la verdad es que también hay que honrar esa alianza y hay que trabajar por lo que estamos comprometiéndonos, ¿no? Claro, yo no veo que a corto plazo de que el movimiento social vaya solo. Yo lo veo muy difícil. Un partido pequeño se llama Realistas, menos de 10.000. Es que, ¿cómo dice? Pequeño dependiendo de cómo lo mira. Como la bolsa de los caballeros, ¿no? Es caro o barato, no sé, dependiendo de tu cartera, ¿no? Pues yo lo veo así complicado que más puede avanzar solo. Porque veamos el Partido Verde que con todos sus millones de pesos durante largos años ha ido en alianza con todos los ganadores. El cómo, no lo sabemos. Pero se ha aliado con el PAN, se ha aliado con el PRI. Pero el cómo sí se sabe. Bueno, económicamente. Pero digo, el movimiento autónomo social en el 2022 seguramente va en alianza de nuevo. Yo no le veo que vaya solo. Al menos, el próximo no lo veo así. Pero ya veremos si... Sí, o sea, vamos a... No, todavía no son los tiempos. Pero, pues las alianzas no son malas, ¿no? Se juntan, este... No quiere correr 10. Poder. También, ¿no? No, no, no. Pero también sería como muy arrogante decir, sí, vamos a ir a la gobernatura y vamos a ir solos. O sea, tenemos tres años y vamos a poner los pies en la tierra. Tenemos apenas un diputado, tenemos ocho regidores, tenemos un síndico, tenemos un presidente municipal, ¿no? Pero los demás tienen mucho más que nosotros. Sí, han caminado mucho más. Entonces, sí caminamos todos los días, sí. Y además, yo agradezco la verdad porque la gente es súper maravillosa. Sí te abre la puerta de tu casa, te invita hasta a tomarse el cafecito, te platica. Y la verdad es que la gente quiere un cambio y quiere participar también. A veces no sabemos cómo, ¿no? Y nosotros tenemos un partido, pues, nuevo, que es ciudadano y que además de gente que conocemos y nos reconocemos aquí. Digo, nos conocemos hace cuantos años, ¿no? O sea, tú sabes si te estoy diciendo la verdad o no te lo estoy diciendo, ¿no? Marta, ¿por qué los ciudadanos debieran afiliarse a más, aparte de que ser quintanarroense, no? Digo, ¿yo por qué tenía que afiliarme a más si, aunque sea del Estado, si no cumple con mis expectativas o con lo que ellos me proponen, ¿por qué afiliarme? ¿Por qué debería afiliarme? Pues, mira, porque yo pienso que los ciudadanos no deben de estar fuera de la política. Ese es número uno. Yo estuve mucho tiempo fuera de la política y después como empresario dices, oye, estoy invirtiendo, ¿quién me va a gobernar? ¿Cómo me van a gobernar? ¿No? O sea, tienes que estar atento de lo que está pasando en la política de tu Estado, porque te afecta a tu economía y te afecta a tus negocios. Ese es número uno. Yo quiero que me gobierne gente que sepa, y que tenga, y que pueda, y que negocie, y que si no hay dinero lo consiga en otro lado, pero yo quiero una calle pavimentada bien, y quiero alumbrado público, y quiero todo lo que otros Estados tienen. O sea, a mí, por ejemplo, ahorita estaba escuchando, ¿no?, el gobernador de Querétaro, ¿no?, que tiene cero deudas. Oye, es que maravilloso, ¿cómo le hizo? Que nos pase la receta, ¿no? O sea, y todas esas cosas vienen, y no importa de qué partido sea, ¿no? Sí, claro. O sea, no importa cuál es el partido, pero yo creo que los ciudadanos no queremos estar endeudados, no queremos, ¿no?, este, pagar cosas, cuando mejor vamos a trabajar entre todos para ver cómo resolvemos. Si nos estamos quejando, yo voy, muchas veces he ido a los cafés, y mucha gente está, quejese, y quejese, quejese, hable, hable, y hable. O sea, en vez de estar quejándote, quitándose esa energía, pues únete con nosotros y ayúdanos a trabajar. Oye, Marta, entonces, ¿eso quiere decir que ya los candidatos independientes tampoco funcionan? Pues los candidatos independientes, a mí, mi opinión personal, es que el candidato independiente no tiene un equipo. O sea, si llego yo a la, a donde llega, a la presidencia, o a donde sea, o tú, y vienes solo, pues ganaste, pero no tienes un equipo en donde tú puedas confiar. Un partido político necesita equipos, gente que sepa, gente jurídicos, electorales, gente de desarrollo urbano, obras públicas, porque cuando llegues, ¿a quién vas a poner? Claro. O vas a traer a gente de otros lados, que eso también hacen. No, de otros lados ya no queremos más. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, por eso es un partido, el partido local es eso, eso es lo que nosotros tenemos, lo que le platicamos a los ciudadanos. O sea, súbete a un partido donde tu opinión cuenta en nuestro partido, en el de Sergio. ¿Qué quiere Sergio? ¿Qué quiere Tony? ¿Qué quiere Marta? Bueno, vamos a llegar a una inclusión, vamos a llegar a un consenso, y lo vamos a hacer. Muy bien. Pues Sergio, súper padre, que Marta nos haya platicado, muy suelta, divertida, la verdad. Muchas gracias. Que así está padre. ¿Cómo van a celebrar el 30 de septiembre la toma de protesta de Mir? Ahí de Mir, pues no sé qué, nos vayan a preparar, yo creo que una cochinita. Yo creo que vamos a hablar de Lázaro Cárdenas, va a ser el nuevo municipio turístico y político, todos vamos a Lázaro Cárdenas. Fíjate que en Lázaro Cárdenas hay que trabajar mucho, es un municipio un poco abandonado, ¿no? No con suficientes recursos, pero además es maravilloso. La gente muy decidida íbamos y decía, nosotros estamos con Emir, y estamos con Emir, estamos con la otra persona, ¿no? O sea, realmente muy participativo. El día de la elección, la gente afuera del kiosco, escuchando cómo están cantando las boletas de, para tal partido, para tal partido, y están ahí, cuando ya ganan, bueno, todos caminando en el pueblo a las 11 de la noche, los niños, las señoras, todo padrísima. Pero la fiesta, ¿no? Porque participa casi el 60, 70%, o sea, imagínate qué... Una fiesta cívica auténticamente ya en ese municipio. Sí, y no en todos los municipios, aunque estemos en el mismo estado de Quintana Roo. Porque lo que es Chiquilá, la isla de Holbox, y la zona maya o la zona rural, hay que trabajarla mucho, que es muy dispersa, y la verdad, le faltan muchos servicios. Yo creo que sacaron la rifa del tigre, ¿eh? Sí. Porque Holbox, pese a que es una belleza y todo, tiene muchos problemas en ese lugar. En su desarrollo. Pero es un reto muy importante para nuestro partido, para ser un buen gobierno, para ser un ejemplo de lo que se puede hacer, y sobre todo porque se los debemos a los ciudadanos que fueron tan participativos. Están confiando. Y con esa confianza de depositar a Emir Bello Tun, yo te doy mi confianza y yo creo que no lo podemos perder. Yo creo que es una buena oportunidad para más Movimiento Auténtico Social, para que los ciudadanos de Quintana Roo vean el trabajo que va a hacer Emir Bello Tun y el partido local en ese municipio. Pues ya los vamos a ver con la lupa trabajando. Vamos a nuestra segunda etapa de nuestra entrevista, Sergio. Una sorpresa que tenemos. Quédense con nosotros. Nos vamos del otro lado del estudio. Pues ya estamos del otro lado del estudio, Sergio, donde veo a nuestra invitada algo nerviosa. Explica cuál es la dinámica. Entonces yo le entrego sus tres oportunidades para tirarle tiro al blanco. Es muy sencillo, Marta Rodríguez, ella es líder del Partido Movimiento Auténtico Social, un partido de Quintana Roo, partido local. Con tus dardos vas a lanzarlo hacia la diana, que contiene logotipos de los diversos partidos políticos. En el centro tenemos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en la parte inferior al gobernador, Carlos Joaquín. Donde golpea tu dardo, lo que nos queda más cerca, nos das tu opinión. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo? ¿Qué opinión te merece el Partido Revolución Institucional? ¿Qué opinión te merece el Partido Acción Nacional? ¿Y qué opinas como líder del Partido Político? Así que comenzamos. Aquí está la línea. Despacio, que no te tiemble la mano. Relax. Adelante, Marta, por favor. A ver si puedo. ¿Qué es? ¡Pri! ¡Al PRI! Pues cayó aquí, certita, del PRI. Marta, aquí está, lo más cerca. ¿Qué opinas del PRI? El PRI es el Partido Revolucionario Institucional, un partido de muchos años. Ha hecho mucho trabajo en el país, ha hecho grandes instituciones. Muy benévola. ¡Vamos con nuestro siguiente tiro! Los partidos nuevos del Estado. No, lo más cerquita aquí cayó. En la figura, aquí. Aquí vean nuestra cámara. Tiro. ¿Dónde está? Aquí lo más cerquita es de... El cabecita de algodón. Muy bien. Bueno, el presidente de México es nuestro presidente del país, un hombre de mucho trabajo, como yo, insistente, persistente, y que ha logrado estar donde está, a su trabajo y a su esfuerzo de muchos años. Bueno, muy bien, ok. Esa es su opinión. Vamos con el tercer punto. El tercer tiro. A ver, a ver. Movimiento Auténtico Social. Ah, no, Movimiento Ciudadano. Donde querías, no dio. No, a nuestro gober, el gober del Estado. Aquí quedó la más cerquita Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, pues un partido relativamente joven que ha hecho un buen trabajo. Ahorita, bueno, deben de estar muy contentos con su gobernador en el estado de Monterrey, con Samuel García, y dio buenos resultados en esta elección, y creo que se va a hacer mucho más en el próximo, creo que han hecho un buen trabajo. Pues vamos a ver cuál es su desempeño en el sexenio, es muy joven, muy parrandero, pues bueno, vamos a ver los resultados al fin del sexenio. Así es. Pues, ¿qué tal? ¿Qué te parece esta dinámica? Muy bien, perfecto. Bueno, así que los próximos también pasarán por esta diana. Muchísimas gracias. Que vayan pensando, yo me fui la primera que me agarraste de conejilla de India. Pues Marta, muchísimas gracias por participar con nosotros en este programa. Sergio, a ti por acompañarnos. Gracias. Gracias por las interesantes respuestas que nos diste. Gracias. El movimiento social tiene un gran reto en el 2022, ya veremos lo que le depara el destino. Por lo pronto hay que preparar los vinos por el 30 de septiembre, donde viene de ellos a una protesta como alcalde municipal de Lázaro Cárdenas. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.